De acuerdo con la veedora en salud Emma Vélez, la atención a los usuarios por parte de las EPS e IPS en Cartago está lejos de mejorar. Por el contrario, cada día se conoce de nuevos casos que evidencian la deshumanización de la atención en salud y el viacrucis que tienen que vivir pacientes y familiares para conseguir que los atiendan. Que les autoricen un medicamento, que les autoricen una cirugía, pero pareciera que entre más visita uno, peor se pone la cosa. El día que entramos habían cuatro personas atendiendo y antier ya no habían sino, el viernes no habían ya sino dos. Entonces mire, tenemos que así, así, de carácter urgente, acomodarlos porque no podemos seguir así. La veedora relató el más reciente caso ocurrido con la EPS Barrios Unidos. Una adulta mayor le tienen que hacer una biopsia de seno por un problema de un CA muy delicado. La mandan a Pereira, listo, la señora va a Pereira y le hacen la toma, la biopsia. ¿Cuál es la rabia? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI le entreguen una muestra de una biopsia en una chuspa a una jovencita, a una nieta, le entreguen eso en una chuspa y vaya, lléveselo para Cartago y busque quién será? Por favor. Pidió a las directivas de Barrios Unidos una mejor atención para los usuarios. La chica se viene con su chuspa, ¿a dónde la enviaron de Pereira? Cuando llega allá y dice que es de Barrios Unidos, lo único que le dicen es no, devuélvase con su chuspa, con la muestra de piel y tejido que traía, porque Barrios Unidos no tiene el convenio. Dijo además que ya hay varias denuncias en la fiscalía por casos ocurridos en los últimos meses y se refirió a uno en particular que tiene que ver con la EPS municipal. Por favor, Barrios Unidos, doctora Yalit, usted se comprometió, usted se comprometió no solamente con la Aveduría, con la Procuraduría y con Secretaría de Salud. Entonces empecemos a funcionar como tenemos que funcionar. Y vuelvo y digo, la EPS, que no funcione en Cartago y no quiera trabajar aquí, simplemente hay tres o cuatro salidas de Cartago, Panserma, para Cali, para Alcalá y para Pereira. Por favor, más respeto para la comunidad que necesita de ustedes y que confío la salud en ustedes.